Hola comunión y librista, soy el instructor Alexander Sallago del Área de Música y desde Bienestar Universitario queremos compartir una bella canción en honor a nuestra ciudad. Se titula Portón de la Frontera del Maestro Jorge Villamil. Escuchémosla y espero que la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.